¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kegiko. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi chisiprimo, Manolito. ¿Qué tal amigos? De nuevo juntos. Manolito, creo que tú eres chester, chetista. Fui muchos años, hoy no tanto, pero es interesante porque el día de hoy muchachos les presentamos. Hay un alimento que requirió un esfuerzo mayor a simplemente abrir la envoltura y quédense para que se enteren de cómo nos fue en esta preparación y sobre todo, ¿a qué sabe Chetos Mac and Cheese? Cheetos Mac and Cheese, esto es Brodes Kegiko. Es Kegiko salado, aparte. It's happening. It's happening. Salado es un decir. Tiene un chingo de azúcar. ¿Sí tiene un chingo de azúcar? Fíjate Manolito que mucha gente siempre cuando en México se refieren a este snack se refieren como papitas e ignoran por completo que tu tío Chetos tu tío Chetos es el producto de la categoría más pinche vendido. O sea, no se imaginan cuánto chetista hay en el país, cabrón. No, y en el mundo yo diría que hablamos ya de millones de consumidores de Chetos que, por cierto, fíjate que ya tiene sus añitos porque la primera aparición de Chetos o Cheetos fue en 1948 y es del mismo creador que el de Fritos. ¿A poco? ¿Es del mismo cabrón? Del mismo cabrón. Oye, y Chester Chetos, ¿por qué dejó de aparecer por Ana? Era bien perico, ¿no? Pues ya ves que ahí en ciertas caricaturas aseguraban que se daban unos pasones de Cheto que tip, si van a tener una carne asada, si son del norte y van a tener una carne asada y le batallan para prender el fuego. Muchachos, esto les ayuda a prender fuego. No, pues que es radioactivo, que chingados. Sí, seguramente a nuestro buen amigo Hugo cuenta de Twitter como batería de coche, no le parece esto que vamos a consumir el día de hoy, pero es poquito. ¿Poquito? Poquito, no, es para saber y para platicar. O sea, ¿crees que esto en el baño salga rojo también? Pues mira, si mezclas esos tres yo creo que sí te va a andar saliendo ahí como un tema muy chedrón, muy violentoso. Oye, acaban de escuchar precisamente el glorioso regreso de la jueza de hierro y dato curioso, Chetos es su botana favorita. Chetos, yo es más, tengo una foto chiquita de Chetista que te la puedo compartir. Chetista desde niña. Chetos es, considero que Chetos es una gran marca, juzgo a las personas por sus papas y come Chetos es de los míos, lo cual es una buena persona. Tengo dudas de su producto de macachis porque no quieren que lo diga, pero huele a patas. Decía Gaby cuando entró que olía a patas y pues sí, el queso de repente puede ser descrito como un olor a patas. La huele a patas, pero no a pacuso. Ajá, no es ganancia, patas, culo y sobaco. No digas que es pacuso, ¿no? Puede que sea partido independiente en las próximas elecciones 2024, entonces pues afílense a pacuso. También piense que mi jefa dice que cuando va uno a Estados Unidos lo primero que haces es ir a un 7-Eleven a mamar Cheto Gringo. Pero Cheto Gringo y Cheto Mexa no saben igual. ¿No? No, de hecho yo me atrevo a decir que el sabor que encontremos aquí en Mac and Cheese es muy distinto al que encontremos en La Papa, porque este es producto americano, que bueno, realmente está tan bien, pero más bien la diferencia es que aquí creo que todavía evaden muchas leyes nutricionales, las cuales pues aquí como podemos ver ya no. Y otros que nos copiaron la playera de Keiko. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, también un saludo a nuestro amigo José Escamilla, quien es nuestro dealer, no solo de plásticos, sino también pues de estos manjares de Target, ¿no? De polímeros endulzados. Bueno, Lito, ¿te parece si empezamos a la degustación? Dale, degústale, degústale. Mientras yo les platico cómo fue la preparación. A ver. ¿Qué tan difícil fue? No, nada difícil. Detrás de cada vez una gita. ¿Cuánto quieres la jueza? Pues te explica cómo es el procedimiento. Un poquito, un poquito. Fácil, seis tazas de agua a una olla. Tire todo. Se pone a hervir, avientan la pasta, siete minutos, pasan la pasta a una coladera, no enjuagan la pasta, ojo. Está transparente. Después de ahí, ya en la misma olla pueden aventar dos cucharas de mantequilla, medio cuarto de taza de leche normal, de ningún papá ni nada, y pues el saborizante que viene en este sombrero. Es transparente. Así que, vamos viendo. Está raro. Pues yo creo que yo sí me lo voy a dar. A ver, Manolito. Oye, Manolito, y si quiero... A ver, échame, échamele ahí. Si quiero que tenga más sabor, puedo... Puedo... Si le falta sal, si le falta sal, echa lecheto. Le echas como si fuera orégano con el menudo. Como si fuera menudo. Este a mí no me da asco, entonces me lo voy a dar, que al cabo ahí nomás hacemos los led sojear. Vamos viendo. El primero es el cheto tradicional, el torcidito como lo conocemos en México, y aquí es el... ¿Cómo le llaman acá? Al frente, ¿cómo dice? Bold and cheesy. Bold and cheesy. A ver, estoy probando el normal. Mmm. Mmm. ¿Tú dirías que sabe a cheto? Vamos a abrir un cheto ahí para comparar. Digo, está muy rico, pero... A ver, vamos probando a ver si saben igual. Vamos viendo aquí. Otra vez se nos olvidó el pápalo para enjuagar. Mames, qué chichetos tan vergas, güey. Yo no sé por qué de niño siempre los ignoré, güey. Es que yo era rancheritista. Ay, eras muy rancher. Pues es que el cheto lo traen en exceso da dolor de cabeza. ¿Sí? Sí, es verdad. Sí. Baja queca. Mientras más se das, más duele la cabeza con el cheto. A ver. A ver, insistimos. Mmm. La neta... No le hace justicia este mac and cheese al cheto. ¿Tú crees? Es un mac and cheese normal, común y corriente, que está más naranja en That's It. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es pura pintura, como decían los papás. Es pura pintura. O sea, yo creo que cumple a secas con un macarrón con queso. Yo ya vi a Folky y fíjense que Folky se los está antojando desde la preparación y se ve que le urge que acabemos esta chingadera. O sea, sabe normal. Sabe a un... No sabe mal, está bien. Está bien. Pero no sabe al cheto. Digo, estamos probando el más conservador ahorita, ¿no? Estamos probando el que se supone que es el más cercano a un mac and cheese normal. El centro. A ver, échame, échame el Flaming Hot. Ya, órale. A ver. Echale, échale. Va a probar acá el Flaming Hot. Que Flaming Hot... No, esto va a salir... Todavía cuando era joven le entraba mucho el Flaming Hot. A ver. Te abro de una vez acá por si le faltó sal, este, la avientas ahí... Molido. Ahí entra chiquito ahí. Ahorita ya no sé si te chingarías una bolsa de Flaming Hot completa. No duermo. Ay, bueno, ay, bueno. Le eché muchísimo color. Colosazo, ¿eh? Yo creo que este si se les va la luz, aún así se ve. Manolo, huélelo. A ver. Si huele a Flaming Hot. Pero sí huele. A ver. No, y este vamos viendo, a ver. Vamos viendo. Aquí le voy a poner el desmadito que tenemos. Primero probamos Flaming Hot, a ver. No, primero. Joder. Yo siempre he sido más taquista, ¿eh? Que Flaming Hot, este, cheto. Qué desilusión. Fíjate que como buen Flaming Hot, te enchila hasta que pasas el bocado. Hasta que pasa, ahí te avienta ya el picor. Está muy, muy similar, cabrón. Fans de Flaming Hot, neta, dense el rojo. No, esto se ve que va a cagar calientísimo. Sí. Yo creo que te vas cociendo una pechuga de pollo para que te hagas un mole. Ahora, Gavivero no me va a dejar mentir. Como buen tapatío, creo que si a esto rojo le aventaras crema agria encima, crema mazamitla, pendejos. Puede ser. Yo creo que sabría mejor. O sea, tú. Un poquito queso. Ajá. Crema mazamitla, así como aguadona. Está muy bueno, o sea, dentro de los rangos que estamos tratando con chetos, creo que está bastante bien este Flaming Hot. Cumple a la perfección su sabor. Miren, sabe normal, solo pica como Flaming Hot. Ajá. Y cuando comes estas, pican y sabe a Flaming Hot. O sea, lo único que conserva el mac and cheese es que pica. Sabe igual que este, pero pica. Fíjate que donde me va a costar más bien va a ser en el jalapeño, ¿eh? Porque yo no soy tan jalapeñista. Aunque de repente, cuando íbamos al cine, cuando se podía salir, algo que hacíamos era que, pues Gaby sí le echa jalapeño ahí al nacho. Y de repente, pues ese liquidito jalapeñal, esa alberquita que se formaba, de repente... Es bueno, es bueno. Como que empezaba a adquirir ese gusto por el jalapeño, pero siento que va a llegar un día glorioso. Como cuando finalmente la cebolla te hace clic, ¿no? Porque de niño... Ay, no, cebolla guacala. No, guacala. Escribir, producto negro. ¿Quién sabe qué sea? Antónimo de agua. Siento que ya no puedo, o sea, que están tan estimulados. No hay pedo, porque yo nos lo chingamos. Mis papilas gustativas que todo... Ahora, no se vale hacer torta de esto, ¿eh? No, ya, chilango, oye, ya. Ni lonche, ni lonche. Este huele mucho. También huele, este huele mucho más que todos. A ver, vamos viendo aquí el manjar. Ahora, ¿cómo lo recomendarían en su preparación? O sea, ¿cómo...? Siento que este va a tener más éxito, ¿eh? Éxito y dodo. Huele muy bien, la neta. Ya me siento en Navidad. Oye, Manolito, ¿qué tips dabas para la preparación respecto a que la pasta va a ir al menjurje? Este está más bueno. Y lo dice alguien antijalapeño, güey. Está muy bueno, ¿eh? O sea, se siente que es natural. Creo que la consistencia de la pasta también de este... Se siente que el chito fue cosechado por manos humanas. Manos de chitas. Por mexicanos. Manos de chitas, como los Simpsons. Ok. Que yo vuelvo a poner aquí la duda. ¿Por qué nunca he habido colaboración de Winnie Pooh con Chetos? Porque son dos marcas distintas. Uno es... O sea, sería Winnie Pooh Chetos. Como los supersónicos. Por favor. ¿Me puedes pasar...? ¿Quieres sazonador? Quiero sazonar aquí. No, Manolo. Trenfó, ¿eh? Trenfó. Jalapeño es el mejor. Que realmente... Ahí te va mi teoría. Pero es pobre. Cheto de jalapeño es pobre, ¿eh? A mí no me engañan. Esto es un crujito. Qué rico. Este pinche porque ya se está... Esto es para ti. Después de ese bocado te besaré. Manolito, ¿para cuántos recomiendas si la gente se quiere preparar los tres? O sea, ¿cuántas personas alcanzarían a comer aquí? Pues siendo... O sea, si eres alguien que comparte, yo creo que alcanzan tres. Si eres medio codo... ¡Jole! No mames, yo. Una... ¡Hala, virga! Ya combinó, güey. O sea, de hecho, cada... Este bowl es el correspondiente a su totalidad. Así en las fiestas le hacen. Bienvenidos. Fiesta, fiesta, cena. Bienvenidos. Le falló el color, ¿eh? Le falló el color. Yo creo que para dos personas. ¿Cada bowl? La neta... La neta, no consuman esto para comer. O sea, no sea... No digan... Mi comida del día de hoy va a ser unos chetos mac and cheese. Puede ser subotana. Puede ser una cosa gula. Entonces, ¿en qué situación te prepararías este mac and cheese? ¿Me lo hacen en un puré de Twizzler? No. O sea, no se alimenten. Esto no sea su alimento primario. No hagan eso. Puré de Twizzler. Un tiradito. ¿De qué te gusta? ¿De Blizzard de Dairy Queen? Tiradito de Blizzard. Buñado. Oye, no mames. El jalapeño está buenísimo, cabrón. Buenísimo, buenísimo. Está muy bueno. Está muy fácil de preparar. No es un producto de... Que puedan conseguir en supermercados en México. En nuestro caso, el buen escame ya nos lo hizo llegar. Y la neta... Creo que vale la pena calarlo. Pero pues... Como siempre les insistimos, tengan cierto cuidado con el consumo excesivo de este tipo de alimentos. Haz pinche ejercicio si te vas a dar este manjar. Manolo recomienda que por cada cajita para dos personas, lo cual significa que esto es para seis. Que aquí no lo vamos a mamar entre cuatro. Este pero... Folky ya lo vi que trae mucha hambre. Tenemos que llegar al momento de calificar. Creo que... Fíjate. En la escala podríamos manejar en un mac and cheese normal para la gente. Ese lo dejamos en un ocho, ¿te parece? Si dejamos ese mac and cheese. Un promedio de ocho. De ocho. O sea, entonces... Como el pan. Ajá, o como Peter Pan, ¿no? Como Peter. O como la octava vez que vayamos a Japón. Ojalá, ojalá pronto. Oigan, yo diría que si me fuera por... Si tú eres como muy conservador del mac and cheese, te recomiendo este, que es el Bold and Cheesy. Este es el que menos me gustó. Y esta es la sorpresa, o como le llamamos aquí en Quellico, la verga escondida. Exactamente. Y creo que sí, efectivamente, queso jalapeño triunfó sobre los demás. Entonces, nos vamos... Es curioso porque queso jalapeño en cheto es el más pinche. Ah, ¿sí? Sí, claro. Bueno, aquí ya llevas. Sí, ahí Gaby nos aventó el menjurje. Ahí, a ver, a ver. Está fresco. Está pinche. Fresco. Si quisiera algo así, mejor me daba las pinche... Sabe como azuela de Vans. Nunca he probado una azuela de un Vans. Ni yo, pero creo que eso sabría. Este es el que menos me gustó. O sea, este lo vamos a poner en ocho. Yo le pondría a este siete. Porque está muy normal. O sea, pasó. Y este le pongo un seis porque también aprobó, pero aprobó como... Yo le difiero, eh. A ver, Manolo, ¿tú cómo vas en calificación? ¿Coincido en rey? ¿Ocho? Ocho. Concedo en el rey. Yo pondría este a la misma calificación porque realmente cumple con el sabor que te dice. Eh, puede ser, fíjate. Y este me voy a un... De cuate le pongo seis. Y no es malo. Y no es malo. Porque me cae bien el chester. Pero la jueza de hierro... Es que... Tampoco se me hace como que fue un producto que yo dijera, güey, me mamó. O sea, son mac and cheese con una tintura de cheto. O sea, no... Y si te vas a preparar unos mac and cheese, pues ya te preparas unos con ingredientes chingones, ¿sabes? Tampoco se me hace... ¡Belbeta! ¿Cómo se llama el tipo de pasta que es así como este? ¿El fusilli? Fusilli. Cheto fusilli. Deberían sacar un mac and cheese crujitos. A ver qué tal. Deban de sacar un mac anón. A ver, Gavivero, jueza de hierro, ¿qué calificación otorgas a cada entrega de...? Pues me voy a poner calificación normie. 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 O sea, el mac and cheese coincido con Manolo, que el de jalapeño es el más rico. Así que le vamos a poner un... 6 y me costó. Uf. Por eso es la jueza de hierro. Tiene que equilibrar el entusiasmo de nosotros. Sí, nosotros somos ochistas. Y a los otros dos les voy a poner 3 y 3. O sea... A este, a este, pues, por ejemplo, si me pidieras calificar solo este producto, sería un buen 8. Este sería un 8. O sea, un 8. Oye, pero no puedes tratar así de simple una caja d'armolista como esta. O sea, está muy bueno el diseño. Ah, no, visualmente está precioso. Tal vez... Este tiene que quedar arriba de este. Yo no soy su target, tal vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era su target hace unos 10 años. Sí, si fuéramos a un super amo por el estilo y hubiera, te aseguro que me hubieras dicho... Ahora hay versión vegana, hay versión cheto vegano, ¿eh? Es que ya me volví bien... Bien purista, hijo. Oye, pues... Ahí están las calificaciones. A mí me gustó bastante. De hecho, este... Pues quiero cerrar este quellico porque ya quiero tragar más. Este... Muchísimas gracias, Margarita. Yo voy a comer puro de esto. No, hombre. A ustedes. Gracias por acompañarnos, por disfrutar. Y, pues, si les causamos otra vez antojo y hambre, espero se hayan preparado algo igual de rico que lo que probamos el día de hoy. Es que no se compara con el sabor del cheto. Me vendieron algo que son promesas falsas. Solo sabe a más canchín. Así es como pasa. Así es la vida a veces. Gracias a Gaby Vero que nos regresó. Y, este, esperamos que nos acompañe más seguido. Y, pues, cuando no es porque, pues, anden chinga, Gaby Vero. Entonces, cuando coincidimos en horarios, pues, es cuando se puede grabar. Fíjate que yo vi mucho en internet, este, mame alrededor de este producto, ¿eh? Entonces, vamos viendo. Vamos viendo ahí qué tal. ¿Gustó mucho Ganso Gold? Yo... Oh, Ganso Gold fue un exitazo, ¿eh? Lo voy a probar. Sí, aparte tiene ahí... ¿Qué tenía? ¿Cómo almendra arriba? No, era nuez, ¿eh? No es, no es. No es y cereza. También gracias a Folquitos que estuvo en la producción, este, y que ya trae un chingo de hambre. Banda, yo soy Asher. Hola, pero espérense, ¿van a comer esto? ¿Esta va a ser su comida del día de hoy? Sí. No, ahorita le vamos a echar Twizzler para... Twizzler encima. No, yo me voy a encargar que no coman esto. Sí. Lunetas. Banda, yo soy Asher y, por supuesto, ¡ja! ¡Fonalab! 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 Subtitulado por Jnkoil